Aquí y ahora es el momento De vuelta al estudio Pienso, todo está como debería haber sido Pero no porque mi grupo resulte conocido Bragundo, ¿a dónde voy? No sé, tampoco importa Estoy rapeando, esta es mi peli, soy el prota Vengo de otro sitio donde nunca he estado bien El rap me lo ha dado bien, me lo he ganado Hablar del pasado, nos pone sentimentales Hoy el fan hace justicia y somos noticia en todos los canales No me acostumbro a las cámaras, lo manifiesto La fama se cobra lo suyo como un impuesto Lírico, eso significa estar expuesto Como persona que soporta el peso de esa corona Un sueño por cumplir para más de uno Estoy alojado en la habitación de un hotel con cortinas de humo De lujo, tío Comiendo fresas con nata en mi hábitat y no es un vídeo Actuar sin dormir la siesta me revienta Después alguien viene y me lo cuenta Están pagando 200 euros en la reventa Mi mierda representa Dije con 13, caen los 30 Forrao de rimas, declaro mi renta Presente, hago lo que creo que es urgente Con sudor en la frente y el poder de la mente Si la emoción me secuestra me visto de negro A veces no estoy en lo que celebro Pero hoy estoy porque he venido con un estilo insultante Ando tan campante y salgo de un restaurante Nunca es bastante cuando el trato que nos dan es de gente importante Te traigo una emoción por segundo Me sientes, lo hago profundo No pretendo gustar a todo el mundo Yo rimo por placer Nunca pienses que esto que has visto es todo lo mejor que sé hacer Estoy optimista y me siento bien Pero raro será la falta de costumbre testarlo Si cuando vivir era el problema Y morir la solución Plantearse un futuro digno Era como que no, no Ahora parece que tengo ganas de ti Mi vida te me pusiste dura y cuesta arriba Ni horizontes no son tan lejanos El mañana nunca muere Y el presente ya es pasado Ves el primero Como tu rap volátil Yo constante y perenne Reforesto con pinos carrascos Cuando hago de vientre El futuro sigue siendo imperfecto Que me depara después de un concierto Caer en el hotel muerto Un hotel es una casa de paso En si algún que caso Un remanso de paso Una fiesta del pijama borracho Y putrofeno estará en vida Este casi muerto el domingo Mañana es festivo Esta noche no digestivo Para indigestos Los del puto traje azul Irrumpen en camerinos A modo de secuestro Son putas Hoy en día estoy en listas Ventas, premios Yo prefiero estar entre litros Petas y más conciertos Yo, el secreto de mi éxito Secreto idiota Soja y rapea con el alma Y no con la boca Me siento como un músico En la calle tocando el contrabajo Y sin trabajo Futuro tan invierto El de este tajo Poperos de mierda Optan por triunfar Cantando en inglés mongolos Y ni saben hablar español O quieren estar donde estoy yo Y a mí me la suda Necesito del rap Para limpiar mi aura Y no por pasta Futas Estoy contento Lo justo Tengo miedo a volar Pero vivir me da susto Soy el rey de los unos Y serlo en una lista No me impacta W siempre presente Desde tiempos Total chaos So much confusion Chico la realidad es solo una ilusión Chico la realidad es solo una visión Procesada No sabemos nada Es la cuestión en cuestión En mi dedicación a la meditación Y a la oración No busco explicación Solo mi salvación El que tenga ojos que vea El que tenga oído escuche El que no pueda encontrar la paz que luche Todos somos útiles Tú tienes que encontrar tu razón Empieza en ti la revolución Usa tu inteligencia y tu corazón Pues al final será juzgada Premiada o castigada cada acción Yo ya he cometido la barbarie De ser un necio Imprudente por la adrenalina del trapecio A medida que mi fama creció Creció mi ego Y mi ego Mi alma al diablo ofreció Le pegó fuego En este fuego ardí Me perdí Te perdí A ti y a ti Por momentos siento mucho Haberme comportado así Si hasta dejé de rezar Más no quiero recordar Tengo el propósito De volver a volver a empezar Una salida vi Una luz que me ha guiado Porque el rap salvó mi vida En esto pienso Cuando grabo No hay quien me describa Aunque mira lo han intentado Limitado, rimado, limitado Está líricamente dotado Es un pavo, mazo raro Algo me han contado Lo ha logrado Va sobrado Valorarlo Cabronazos A lo largo y ancho Dando calor y amor A los míos Es otro triunfo Inteligente y limpio No pueden decir ni pío No siempre supe lo que hacer Se la vi A que vinimos al nacer Que es que era mí No siempre supe lo que hacer No siempre supe lo que hacer Porque sí Nacer